Muy buenas tardes, realmente con ustedes desde la calle de Chacay, formando dentro del recorrido profesional del señor de los milagros. En este momento, nos encontramos en la portada para recibir un anual de promedaje del colegio Martel Amor Romín de Chacay. ¡Gracias! 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 La institución educativa Marcela Pozo Quinde da la más solemne de las bienvenidas al señor de los milagros. Para recibir su bendición con las puertas abiertas a todo el alumnado, personal docente, padres de familia y todo el público en general que se encuentra congregando en este solemne recibimiento. Acto seguido, se va a hacer entrega de la ofrenda floral a cargo de nuestra directora. Estamos en la portada de Chacay, exactamente afuera del colegio Marcela Pozo Quinde de Chacay, donde se le rinde este homenaje. La sala de imagen del señor de los milagros. Seguidamente, vamos a hacer las peticiones. Señor de los milagros, te pedimos que tengas en tu santa gloria a todos nuestros promotores Marcela Pozo y Eduardo Pozo Quinde. Que tengan paz y felicidad, que tal vez no pudieron tener aquí en la tierra. Te pedimos, rogamos al señor. Te lo pedimos. Señor de los milagros, te pedimos que bendigas a todos nuestros maestros para que siempre guíen con sus sabios consejos y enseñanzas. Te lo creemos al señor. Señor de los milagros, te pedimos que nos cuides de los terremotos, robos, accidentes y cualquier desgracia que nos aceche y nos pueda poner en peligro. Roguemos al señor. Te lo pedimos. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu sabia inteligencia para poder aprender todo, todo lo que nuestros maestros nos enseñan cada día. Roguemos al señor. Te lo pedimos, señor. Señor de los milagros, te pedimos que por favor bendigas y protejas a todos mis compañeros de los peligros y accidentes. Roguemos al señor. Te lo pedimos, señor. Señor de los milagros, te pedimos que siempre reine la paz y prosperidad en cada uno de nuestros hogares y sobre todo el amor y la comprensión entre nuestros padres. Roguemos al señor. Te lo pedimos, señor. Bueno, hermanos, ante todo muy buenos días. Estamos delante aquí de la milagrosa imagen del señor de los milagros, el cual pido el aplauso para darle la bienvenida al señor. El pasaje toico te da la bienvenida, señor de los milagros. El sol no es impedimento para acompañar tu sagrada imagen, porque el día de hoy el Perú está de fiesta. Estamos celebrando, señor, tu solemne procesión. Te pedimos, Cristo de Pachacamía, llamado también señor de los temblores, Cristo moreno, por nuestra ciudad de Chancay, por el pasaje toico, por nuestra institución educativa, por la portada, y en fin, por todo el Perú. Gracias, señor, porque llegar a octubre para todos los peruanos es un verdadero milagro. Tú que estás en la cruz y que desde esa cruz regalaste tu amor a la humanidad, que el Espíritu Santo, el Sol, la Luna, el Inri y el Padre Eterno. A ti, gloriosa y santísima Virgen María, la Madre querida, la Madre y Señora, la Reina del Cielo y de la Tierra, que siempre está al lado del Hijo, como toda madre, nunca dejando solo a un Hijo. Gracias, santísima Virgen, por estar al lado del lienzo del Señor de los milagros. Ahora cantamos una canción en tu honor, Cristo Moreno. Te miro a los ojos y entre tanto llanto. Parece mentira que te hayan clavado, que si es el pequeño al que había acunado y que se dormía. Tan pronto en mis brazos, el que se reía, al mirar el cielo y cuando rezaba, se ponía serio. Sobre este madero, veo aquel pequeño, que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos de Dios se encargaba. De los asuntos de Dios se encargaba. De los asuntos de Dios se encargaba. Señor, no te olvides, Señor, no te olvides de los niños, no te olvides de los ancianos, no te olvides de la gente que te pide, de la gente que cree, porque la gente muestra tu esperanza y su amor en ti. Porque eres Señor, porque eres todopoderoso. Gracias, Señor, Señor, por pasar por esta calle, para que derrames un gran abrimiento. Cuando en esa muda le pedí más vino. Seguimos nosotros acá en la portada de Chancay, el pasaje toico es donde estamos escuchando este homenaje que se desarrolla en su recorrido procesional en la cera imagen del Señor de los Milagros. El pasaje toico es entonces el que le ha rendido homenaje después del colegio Marcela Pozo Quinte, aquí en nuestro distrito de Chancay. Vamos a realizar luego con más homenajes. Para ti, Señor de los Milagros, esta canción va dedicada para ti. Ese barco valero cargado de sueños cruzó la maría, me dejó aquella eterna quitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en los mares, parado en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Marineros de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares. Al rocío yo quiero volver A cantarle a la virgen con fe Con un olé Al rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con amor, Dios te salve María, un rosal de mosura, a tus pies noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, a tus pies noche y día, y repite a porfiria, te venimos a cantar. Olé, 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 olé. ¡Muchas gracias! ¡Felices! 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 ¡Muchas gracias! ¡Felices! ¡Felices! Esta bandera ha desarrollado este homenaje del señor de los milagros a la portada en el Pasaje Toico y en el Colegio Marcela Pozo Quique. Sentimos el recorrido profesional de la imagen del señor de los milagros de Chancay. ¡Adelante! ¡Adelante estudios! ¡Adelante estudios! ¡Gracias!